Obre en construcción. Los escritores cuentan los secretos de su trabajo. Soy Cristina Siscar, tengo 57 años. Publiqué hasta ahora 7 libros. El primero es un libro de poesía que publiqué en los años en que viví en París, en 1985 exactamente. Que se llama Tatuajes. Tres libros de cuentos, reescrito en la bruma, lugar de todos los nombres, los efectos personales, las líneas de la mano y la novela La sombra del jardín. Mi último libro publicado es un ensayo, cuyo título es El viaje, itinerarios de la lectura. Vivo en el barrio de San Telmo desde hace 18 años. Desde que volví de París. Y elegí este barrio porque después de vivir muchos años en una ciudad antigua y haber visitado muchas ciudades con pasado, no hubiera podido habituarme de golpe a vivir en un barrio con arquitectura moderna o reciente, con edificios muy altos. Me parece que aquí todavía está un poco inscrita la historia de la ciudad. Y me gustaban sus casas bajas, algunas calles arboladas. Me parecía más tranquilo. Por lo menos hace 18 años, ahora no es tan tranquilo. Yo creo que me tendría que remontar a mi infancia y no sé si en este caso vale decir mi relación con la literatura, porque en realidad era con la creación oral, con la creación de ficciones de manera oral. Estoy hablando de mi primera infancia, anterior a los 8 años de edad. Vivíamos en una casa en la que había un jardín cerrado. A veces me permitían ir a ese jardín y me dejaban un rato allí jugando sola. En realidad lo que yo hacía era hablar con las plantas y les contaba cuentos que inventaba. Después, si con la escritura ya es en la adolescencia, empiezo a escribir en la adolescencia. Primero creo en cuadernitos, como muchos adolescentes, con prosa o poesía confesional, sentimental. Pero ya hacia fines de la escuela secundaria y cuando empiezo el profesorado en letras, ya lo hago con conciencia literaria. O sea, habiendo leído mucho todo lo que caía en mis manos, sabiendo diferenciar lo que era literatura de lo que no lo era. Y empecé escribiendo poesía. A los 19 años gané un primer premio de poesía. A partir de ese momento en que escribo con determinado nivel de exigencia, que ya busco más cuidadosamente mis lecturas y que ganó ese premio, yo ahí empiezo a tener sí la seguridad de que quiero ser escritora, de que esa va a ser mi actividad central a lo largo de mi vida. Y creo que de eso no dudo más, ¿no? Sí, ¿cómo se origina un texto? Me parece que hay algo común a todos. Que es que en general surgen de una imagen. La imagen puede ser de la realidad, de una observación de la realidad. Puede ser una imagen que me brinda a otra persona contándome algo, por ejemplo. Puede surgir de una obra de arte, de un cuadro, de una película. Puede surgir de la imaginación también. Me puede acosar una imagen que no sé de dónde procede. Y entonces indago en ella. En cualquiera de los casos, cuando una imagen me atrae, creo que hay algo allí adentro que por algo me atrae. Digamos, todo el trabajo consiste en descubrirlo. Y así, de la misma manera que la imagen me acosa o me obsesiona, yo también la asedio. La interrogo. Hasta que yo voy a encontrar, no sé si a encontrar qué es lo que me atrae, pero sí cuál es el núcleo, el misterio, por lo que me interesa. Los ritos para escribir, los ritos necesarios, fueron cambiando a lo largo del tiempo. En una época podía escribir en cafés. En este momento no. Solamente puedo escribir en mi casa. O en otro lugar, que circunstancialmente sea como mi casa, donde yo tenga algún libro a mano. Puede ser también un hotel, circunstancialmente, pero en el que yo esté con cierta permanencia. No puedo escribir en los lugares de paso, no puedo escribir en los cafés, ni con tumultos alrededor. Tengo que tener por delante varias obras libres. No puedo sentarme a escribir por media hora. Y cuando digo escribir, estoy diciendo leer, releer, revisar lo escrito, pensar y escribir lo nuevo. ¿Por qué? Escribirlo con la pistera. creo que hasta la primera y la segunda versión son manuscritos recién después empiezo a trabajar en la computadora cuando ya está todo el material sobre la mesa y cuando ya encontré de algún modo la forma que va a tener ese texto y cuando ya sé también lo que sobra y eso ahí sí puedo trabajar recién entonces en la computadora y ahí también no va a ser solamente un acto así de pasar en limpio sino que en ese momento también pueden surgir hallazgos voy a leer un fragmento de la novela La sombra del jardín en sus cuadros se propone retener apenas un momento el último destello multiplicado cuando el pimpollo que ha surgido de pronto en el vacío está aún intacto pero ya a punto de desaparecer y del mismo modo que esas flores que se intuyen marchitas antes de que ella terminara de pintarlas su cara fresca se cubre sutilmente de un velo de cenizas es posible que esa obstinación que la hizo trabajar al ritmo con que los gendarmes no muy lejos de aquí martirizan los cuerpos y los queman de a miles en los hornos la llevara también a pintar su único tema en estilos tan diversos la mirada podía variar la técnica no el ojo ni la rosa dice Estela no el polvo al que el ojo y la rosa están condenados por igual ahora una luz va enhebrando a la manera del astrónomo que dibuja un cielo provisorio más de 50 telas amontonadas y olvidadas en un desván es un hilo que recorre el siglo pero aún hay algo que no alcanzo a ver no sé qué lo presiento ya regresa obra en conducción